A las 12 y 30 del mediodía del miércoles 10 de noviembre, muchos moterianos que se encontraban movilizándose por la calle 41 con avenida Circunvalar, fueron testigos de un interminable trancón que duró aproximadamente 40 minutos. El desespero de los conductores, la imprudencia de otros y el fuerte sol de esa hora, aumentó la temperatura del momento. Muchas personas se quejaban por la falta de presencia de la autoridad para ayudar a despejar de una manera más organizada, el gran nudo que se formó en este importante día de la capital cordobesa. Hace 45 minutos llamé a la policía, me dijeron van cuatro reportes, me dijeron que hasta el momento no han hecho presencia aquí. Esto es falta de autoridad, porque aquí siempre debe haber policía de plástico pendiente de la hora fecha o si hay o no hay tráfico, porque se le va la luz a cualquier momento y mire el problema que hay. Tenemos media hora de estar aquí. A medida que pasaban los minutos, el flujo vehicular aumentaba. Al parecer los semáforos no estaban en funcionamiento y solo después de 40 minutos, cuando la autoridad competente hizo presencia, el tráfico se empezó a normalizar.